¡Vamos a bailar con el chote! ¡Vamos a hacer salsa para mi comandante y marco! Y todo el próximo momento con un gran con todo cariño especial En este canal vamos a bailar con lo que se llama La Magia y la Lugurguilla para las videofirmaciones ¡Es quick! ¡Esta noche lo sabes! ¡Voy a la magia! ¡Es brutal! ¡Salsa! ¡Para nadie! ¡Ao! ¡Hay bonito! Con mucho amor ¡La Magia! ¡La Magia! ¡La Magia también se canto sin ambrero yнутor! ¡Y mutuos. ¡Eso es bello desde el pueblo garante! ¡Se acerató! ¡Para nueve pillanores yasm camouflidosios Heroní blows! ¡Gracias para grabar financially! ¡No se hacía damarника y su sour Sim, chim Madonna y su amor! ¡Salapeño y la Lugurguilla y su amor El primer icono de la minuncada Bologna de la minuncada Pero el primer icono de la minuncada De los pasillos de los deitas El名án de la minuncada La minuncada es muy romana ¡Suscríbete! 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 Esa energía, hermano, eso. Qué bien, hijo. Dice. Por aquí, por aquí, por aquí, hermano. Hálo de los perfeitos que te va a dejar el cuello. Antes de sentir, ya los dedos que son tránsito. Pancho, cadena y escácero. Alcoritas. Y la fruta pendiente. La teoría. Señor, el verano. En el verano. La teoría. Mañeca, sanadores. Yo, que lo veo. Comunitaria. Dice. ¡Aborosos! ¡Ingere una roceta! ¡Miradio! ¡Alma! Para allá, para allá, ahora no sale yo, para que viva el medio, que la tarda me dio, 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 que la tarda me dio. Me estoy guardando, me estoy aliquilando, que la tarda me dice, que bonita salsa, como yo la conseguí. Me estoy guardando el cúmulo, a la cereza de Cozumel, a la enseñanza de los aros del fútbol, que manda del baile los bailos y el baile, la máquina de la estructura. Solito, ahora mismo, la chica del mar, que atendente, el diario, perdón el dicho para el chico, nueve, seis, diez, 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 diez. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! TALKAN 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito te es, abuelos! ¡A veinte, checos peritos! que hace el buen sabor ¡Pete! A ver si llamas ¡Pete! Yo vamos en casa a mi joven el roperito y su bombón A ver si trata su bombón ¡Pete, himno para la comida! Quiero tardar al roperito con cariño ya que fue la persona que me regaló la roja que todo el mundo ya toca hasta ahí todo el mundo calabona ya hasta la chopa la toque gracias el roperito por la canción para sonido fascinante de los hermanos solo y sonido en el salimiento grimejo que van a pasar a esta constante que van a cubrir en la vida de este día jueves este día jueves ya sabemos días para llegar a los nuevos bailes que ahora sí nos van a ofrecer cerca de la ciudad mañana en el olímpico privado debamos estar con los chavos bárfara y a la latista y cerramos en el domingo los mismos mañana viernes el sábado en la colonia doctores en la calle del doctor normal si morir y pancho en el domingo estaremos el día sábado si Dios quiere y no lo sustente en otras ocasiones pues estaremos el sábado de los doctores en domingo por la tarde en la colonia morreros ahí en el estado de la tercera en la calle de San Están de los patrán si morir pancho desde las 12 de la tarde hasta las 7 de la noche en el estado de Italia esta habitación va a ir de gratis avisaremos el día domingo y por cierto que en la torre también domingo santo domingo morirán son económicos la coca el alberal y la potencia la potencia la potencia la potencia la potencia así que van a pasar invitados vamos a bailar un tema dedicado a mi compadre tridimensional que tenía como 20 kilos y que todos lo veían vamos a bailar una bolchita las que le gustan a mi compadre crazy a quema que quema que quema que quema a quemar las calorías para mi habitación así que fui a mi compadre el famoso tío que ya también está grabando no es decir musical que no se llama quema 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 alómenos desde Pepebra 21 domingo si por él vamos a tomar la gente y la clase que no te quiero que quema pero déjame la pie quema 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 pero para el suelo de Navia el barco la mano del marisario nacional quema 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!